¡Hermano! ¡Era quiero que todo me dure con las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, todo! Que no bailaba, no reía ¡Ey! Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe ¡Usted! ¡Puena vez! Pero nadie sabe ¡Ey! ¡Eso! ¡Puena vez! ¡Cuidado! ¡Y eso! ¡No se escuchen las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, no hacen palmas esta noche! ¡Penso frío, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, no! ¡Buenas noches aquí, hermanos! ¡Qué placero! ¡Vamos a verlos! ¡Sí, no! Cuando yo visla en mi piel y cuando lloro sus ojos altiernos Acelerando mi mojo en silencio, voy por las calles y recuerdo Cuando las luces de nuevo caminan y cuando el viento despeina mi pelo Siento su cuerpo pegado a mi cuerpo y acelerando yo recuerdo Velocidad, ayúdame para olvidarla, porque esta vida siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar sin un camino donde hallarla Amada mía tan lejana, ¿dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¡Bueno! ¡Arriba! Velocidad, ayúdame para olvidarla, porque esta vida siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar sin un camino donde hallarla Amada mía tan lejana, ¿dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¡Arriba San Guillermo! ¡Arriba! 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 Para mi hermano Micaela Ojea Para mi hermano Micaela Ojea Cierra los ojos, déjate correr Quiero llevarte al valle del placer Mía Mía Hoy serás mía, lo sé Mía, hoy serás mía Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión lo espero y yo no puedo más de amor ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Con palmas! ¡Con palmas! ¡Con palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, Dani! ¡Arriba! Dentro de la piel de la piel se esconde un corazón Que sobre todo es humano Y lo que te parezca muy cara A veces suele llorar cuando el amor no hace daño Amada mía, mi luna fría me está matando Amada mía, mientras peleo estoy llorando Tú me quedas la vuelta y te vas Yo me quedo aquí atrás con tus recuerdos Cuidados, ¿sabes? Eso no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto ¡A pecho abierto! ¡Eso! Amor es furtivo Y con tu corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor morir de que suplicar No voy a volver a llorar ¡Bueno! Vamos a bailar ¡Venga baby! Vamos a mover para la chica soltera de San Guillermo Y el grito de la mujer es solcalá ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Eso! A bailar, bailar Y el aplauso bien fuerte Nos escucha San Guillermo Buenas noches El auto de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me van torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero ganas para volar a otro lugar Y quiero que lo canten conmigo fuerte, dice Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste en el héroe, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro, sin ti Yo no vivo, mi amor, yo no como mis amigos En la calle no le hago coro Yo vivo volando y destino de todo Dame la voz y no me digas cómo robo esa mentira De tu cuerpo devoro tu guerra y mi vela y aburrido y te sorro En el mundo y no es todo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué Dime por qué Porque no me llamas Es que no me extrañas, bebé Y es que no me extrañas, bebé Y es que no me extrañas, bebé Y es que no me extrañas, bebé Dos años sin vernos las caras Qué contentos que estamos de estar acá, loco Buenas noches para todos Para toda la gente ahí En casa que nos está mirando Feliz año para todos Maestro Maestro ¿Se puede acercar un poquito? ¿O está complicado? ¿Está complicado? ¿Esta es tu parte? ¿Esta es tu parte? ¿Esta es mi? A ver, ahí no va, ahí no va, ahí no va Vamos a ver La mano viene arriba de todo La mano viene arriba de todo Vamos, 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 vamos El que no levanta las manos tiene COVID Y esta noche No se escucha la palma 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 No se escucha, no se escucha la palma ¡El aguante, mi hijo, está en este lado! ¡Vamos! ¡Ah, esa! ¡Están los hinchas de River esta noche! ¿Dónde están los hinchas de Vox? Y dice así Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusaste en poca expresión Yo te puso por llorar No hay más, no Y si se nos salen acá tan fuerte conmigo dale Ni nada quedará Ni un buen saludo Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Ni un buen saludo Ni las ganas de hablar Hola maestro A puertas cerradas Suena, suena la viola Traídos desde el Perú Y el grito de la soltera Nada quedará Ni un buen saludo Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Dale, dale, te darás Mi fiel saludo Dale, te darás Ni las ganas de hablar A puertas cerradas A puertas cerradas Y la cand vas de hablar Yo le voy a dar Es un buen saludo Yo le voy a dar No. Yo le voy a dar Ahí va el adicto, mi chica, cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va el adicto, mi chica, sin saber que estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste, mi amor Es que me quiero morir, cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte, entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme al recuerdo de tu amor Dice, soy un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor, me gusta mi corazón y que me ayuda a vivir Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ganasas, que ya no te puedo amar Y esa noche suena el mambo Dale, dale, dale El grifo de la chica soltera Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y esa Cuarteto Desde Córdoba ¡Vamos! Y se acabó ¡Vamos! El que no hace palma esta noche no es carabanero No es cuartelero Lo pasan a buscar y encima es un gobernado El que no hace palma esta noche El que no hace palma esta noche El que no hace palma esta noche Esta noche, esta noche, mamá ¡Vamos! Bueno, vaya maestro, vaya tranquilo ¿Seguimos? Baby ¿Seguimos o nos vamos? Baby ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos a Córdoba? 4 y 16 ¿Piano, piano? ¿Piano? Pará, boludo, pará Están todos dormidos Lo veo que San Guillermo está dormido, boludo Sí Quiero escuchar el aguante de todo San Guillermo ¡Vamos! No, pero gritan acá al costado Allá al fondo Allá al fondo también De acá De acá hasta el fondo Puede ser el aguante ¡El aguante bien fuerte! ¡Vamos! ¿Dónde están los cuarteteros esta noche? Dale, vamos El que no El que no El que no hace palma esta noche El que no hace palma esta noche El que no hace palma esta noche El que no hace palma El que no hace palma ¡Vamos! 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 Hace unos días que muero por verla, pero yo sé que de mí no sé fijar Porque soy tan poca cosa que no me atrevo a decirle nada No me conformo con mirarla, es que si le pido y me dice que no, de pena me muero Y me falta fuerza pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decirle mi boca Que si quiere salir conmigo, que yo por ella hago lo que me pida Pero a quien quiero engañar, si es cobarde me corto y no puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida Y me falta fuerza pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decirle mi boca Que si quiere salir conmigo, que yo por ella hago lo que me pida Pero a quien quiero engañar, si es cobarde me corto y no puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida Yo quiero entrar en su vida Buenísimo chicos, así pasá la primera parte de la fiesta, ¿cómo lo están pasando chicos? Uh, bueno, pero pónganle onda para menti ¿Cómo lo están pasando chicos? ¿Tienen ganas de seguir cuarteteando o no? Bueno, uh, pero mirá la gringa me dijo así, mirá Sí Dale, Ricitos de Oro, ¿cómo estás? Oh, pero se está, mirá Ricitos, se está tomando un pritia o la holanda Muchas gracias, estamos muy contentos por estar acá para el cuco de... ¿Cómo es? Zona Norte, Barrio Norte, Barrio Norte La gente de Barrio Norte que está presente acá Vamos a seguir Pero no puedo hacer la foto, no sé para ver Gracias, por favor, gracias, por favor Escuchaste este vaso, lo canta el gringo Seguro que lo sabe, vamos Matándome suavemente Cantándome en su canción Quiero morirme cantando Quiero morirme cantando Quiero morirme cantando Junto con ella Su canción no se quede con las palmas arriba Le vi cantando un día Y me envolvió su voz En su canción hablaba Cosas del amor Que yo no conocía Pero que me dejaba Matándome suavemente Cantándome su canción Cantándome su canción Quiero morirme cantando Quiero morirme cantando Quiero morirme cantando Quiero morirme cantando Junto con ella Matándome suavemente, cantándome su canción Quiero morirme cantando, quiero morirme Cantando, quiero morirme Cantando un poco en esta canción No se quede con las palmas Vamos, que nos siguen las palmas, arriba todo el mundo, las palmas, vamos, vamos, vamos No se escucha, no se escucha Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descansos Yo sigo jugando No me pasa Sigo jugando Solo Y aburro El patio es asido No brillan las estrellas No sigo jugando No me pasa Sigo jugando y siempre me castigas Solo quiero que tú me bajas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Como dice, fuera Vete de mi casa Suéltame las manos No soy más un niño Con los pies descansos Sigo jugando y siempre me castigas Sigo jugando y siempre me castigas Buen baño, buen baño Sigue, sigue Para palmas arriba, acelera, acelera, acelera Vamos, 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 quédate palmas y miedo Esperamos Me quedó una pena en mi alma al ver que se marcaba ella Ella Esperando, 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 esperando Hasta que vuelva No, 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 no Ay, no Acelera, 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 acelera Con las palmas arriba Vamos, 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 vamos Por más Hora Por más que discutimos Por más que nos ve— Hay algo que debemos admitir Y es que nos queremos, por más que tú me insultes, por más que me arrebroche La verdad era tuyo, amor, 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 amor Y yo te juro que mi nubia me ha besado, como tú besas Y tú me has dicho que mi nubia te ha amado, amor Y es que nos gracias a mi que te tiró, amor, amor, amor Y es que estamos condenados, condenados a querernos Estamos condenados, condenados a querernos Y yo te juro que a mi nunca me ha besado, como tú besas Y tú me has dicho que mi nubia te ha amado, como te amo Y es que lo nuestro es el lindo y tan divino, algo tan bello Y es que estamos condenados, condenados a querernos Estamos condenados, condenados a querernos Estamos condenados, condenados a querernos No se escucha la paz No se escucha la paz No se escucha la paz Mira como se marea, como le gusta caminar Se me siente como la marea, su mirada te puede matar Mira como va gozando, funciona así que vas a ver Si un pasito me está mañanando Si te ves en el pinter, no le decís, no le decís ¿Por qué? Te lo digo yo Tiene violeta, y se me siente como la marea, su mirada te puede matar Si te ves en el pinter, no le decís, no le decís, no le decís ¿Por qué? Te lo digo yo Tiene violeta, y se me siente como la marea, su mirada te puede matar No lo hay que decir, no lo hay que decir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? ¿Quién se me hace sentir adiós? No lo hay que decir, no lo hay que decir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? ¡Fiesta! ¡Arriba San Guillermo, vamos! Cuarteto, cuarteto ¡El grito de San Guillermo! ¡Dicen! Baila, baila como terremoto Baila, baila como terremoto ¡Tiene un feeling que me vuelve loco! ¡Tiene un feeling que me vuelve loco! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ese es viola, hostia! No lo hay que decir, no lo hay que decir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? ¡Y yo te he sentido adiós! No lo hay que decir, no lo hay que decir ¿Por qué? Te lo digo yo Tiene un violeta Y se lleva mi corazón ¡Buenas noches, San Guillermo! ¡Buenas noches, San Guillermo! ¡Muchas gracias! ¡El grito de San Guillermo! ¡Muchas gracias! ¡Buenos invitados! ¡Está contratado, hermano! ¡Vamos! ¡El cuarto cantante! ¡El fin de nos vamos a Catamarca con el ángel! ¿Está bien? ¡Maxi, Maxi! ¡Buenas noches, San Guillermo! ¡Una vez más! ¡Gracias, Cese! ¡Fuerte el aplauso para el Maxi, el cuarto cantante que tiene la fiesta! ¡Fuerte el aplauso, bien fuerte! ¡Un aplauso grande, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, loco! ¡Eh! ¡Lo de acá! ¡Están durmiendo, loco! ¡Están durmiendo, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, activando! ¿Seguimos, entonces, con más cuarteto? ¿Seguimos o no? ¡Hay chicas solteras esta noche! ¡Ah, esperen, esperen, esperen! ¡Oh, se mamó! ¿Del Baby? Baby, tenés como cuatro o cinco solteras en la morocha, la que está acá de blanco, la rubia que está de espalda... ¡No, tiene novios! ¡Están las chicas solteras esta noche! Bueno, vamos a poner que sí. La de acá, seguro. Pero la de atrás, creo que viene en casa. ¡Están los chicos solteros esta noche! ¡Che, solteras! Hay una banda de solteros, hay tres, cuatro solteros. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Mirá, y hay como 18 solteros. ¡Están las chicas solteras o no! Ahora sí está empatado, ahora sí está empatado. Bueno, estamos muy contentos de continuar esta noche un año más. Un año más. ¿Está televisado esto? ¿Estamos en vivo? Pará que me peino entonces, pará. Pará que me peino entonces, pará. ¿Cómo estamos para cuartetear? ¡Cuartetear! Cuatro brillos son aromados. ¿Cómo estamos para seguir cuarteteándose a Guillermo? ¿Tiene ganas de seguir carabaneándonos? ¡Clarabaneándonos! ¿Están los hinchas de River esta noche? ¿Están los hinchas de Boca? ¿Y el grito de los carabaneros que se quieren encarabanar esta noche? ¡Sigue la fiesta! 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 Porque tú sabrás Lo que suelto me dar Y ahora tú te vas Y tú te vas Donde la vida agacha Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas ¡No! Pero con palmas, pero con palmas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dame piano! ¡Dame piano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Siento el valor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi ser misteriosa mujer Por tu amor sensual Por tu amor sensual Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Me ayudará ¡Eso! Arriba, arriba para Sofía Reynoso que venía esta noche ¡Toma! ¿Cuál es? Para Dani Gracias por abrir la mirada Para Micaela, hermano ¡Arriba! Y lo canten conmigo Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial Que nos podía pedir Encontré la felicidad Sin la visión nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón ¡Oye! ¡Te fui! ¡Arriba! Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte ¡Arriba! Para perderte Y me dueles ¿Cómo dueles? ¡Se fue! Puede ser con palmas esta vez Puede ser con palmas San Guillermo El tema se lo vamos a dedicar a Micael Que le encanta Gracias por la vuelta siempre, hermano Y a su señora Se puede ser con palmas esta vez ¡Eso! ¡Eso! ¡Amor! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba San Guillermo! No sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergonzó el motivo de tu llanto Queriendote tanto Te amo, te amo Soy un idiota que perdí Pero te amo, te amo Ay, yo te amo Soy un idiota que perdí Volveré a encontrar Ese amor que me subiste a dar Volveré a encontrar Ese amor que me subiste a dar Ay, 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 ay Hay mujeres solteras esta noche ¡Sí! Se extravió una llave Se extravió una llave de casa Que tiene un muñequito El que le haga falta la llave de su casa ¿Cómo se llama? ALD Los chicos del barrio ¿Estás seguro? Allá vamos a ver ¿Estás seguro? No va a reír Y no sé esto Vení, vení, vení Vení porque si no no sirve ¿Qué manera ve gente? La cabaña ¿La cabaña? Hay alguna Hay alguna mujer Recién separada esta noche Recién divorciada Quiero todo el mundo con las palmas arriba Quiero todo el mundo con las palmas arriba Cortame, cortame, sí Cortame, cortame Vení, vení ¡Cumbia! Dice Y deja de mentirte Las palmas arriba La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme ceros No te diré quién Pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Y déjame decirle Se ven que detrás de mí Es todo un caballero Pero eso no va a cambiar Que yo llegué primero Sé que te iba a ir bien Pero No te quiere como yo te quiero Y cortame todo Puede Puede ser con palmas Puede ser con palmas Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que lo veas ¿Cómo te va? Pa' que lo veas Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Kawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te va de bien? Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada No se escuchan, no se escuchan, no se escuchan las palmas Vamos Mirá, baby Levanten una mano, baby Levanten una mano Levanten una mano Todos Levanten una mano arriba Dale, 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 dale Y la otra Y con la pa, la pa, la pa, la pa, la pa, la pa, la pa Y cómo estás Me llegó privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si nos podíamos ver Que quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Y déjame sentirte, mujer Y recordemos como alguna vez Yo te sigo, mía, baby No lo es más Mira, solo déjate llevar Y no perdamos la oportunidad Y suena la viola Suena el facha, papá Vamos Perú Toque maestro, toque Desde Mima Perú Llega el facha Oye, 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 oye Oye, oye, oye ¿Qué falta? ¿Qué falta? Para Sorrino Para Juntos ¿Qué falta? Están los hinchas de River Para el peluquero del Maxi Están los hinchas de Boca ¿A dónde están los que se van de After esta noche? ¿A dónde están los que no se van a dormir y vos? Esta noche vamos Los que nunca se van a casar Y los que, y los que vinieron hinchando huevos Y los que vinieron solteros Vamos, eh Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano Alza la mano si quieres fumar Alza la mano Desde Uruguay Oye, amigo Déjala No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye, amigo Déjala No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Te arrepentirás Porque Asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón Te moré Tu corazón Te moré Asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu para la gente Pobadate Tu corazón Te moré Ella es muy bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Porque Asesina Eso A mover la cola Con la mesa Muchas gracias Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas No las dejan de bailar Cantar como tiene canchoteo Sube y bajan el mareo Y se le da sin bajar Un pozo para aquí Por su para allá Y se mueve Se mueve Se mueve Me mata Me mata Al bailar Y se mueve Se mueve Se mueve Me mata Me mata Al bailar Ahora 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 Está muriendo toda Con la pieza Arriba Las manos Arriba A vivir la vida Y si viniste soltera Esta noche Baila Baila sola Baila sola Se acabó Seguimos con más agites Los que vinieron de caravana Que levanten las palmas Vamos Los que mañana no va a laburar Ninguno Que levanten las palmas Vamos Los que están negativos Que se vayan Que se bajan Y si está positivo Que sea de espíritu No de otra cosa Porque estamos en el horno Para Tyson Para el segundo capi Que viene esta noche Este lo vamos a cantar todos Porque creo que se lo saben ¿Se lo sabrán? No No A ver, a ver A ver, a ver A ver Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borras a mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirme sola cómo estás Tú y yo Y ahora Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora tiene el mismo Cuánto no podemos Respirar el mismo aire Eso Oh 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 Llévate la mente Llévate de mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese patrullo Que nos compromete Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya Me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo De comernos Y ahora Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Aceleramos Aceleramos Seguimos Acordeón, acordeón, acordeón Anoche después del baile me fui con la negra Susana Ella a tomar un café y yo a beber una cubana Después de pasar un rato caminamos para dos del parque Le dije, negrita linda, esta noche yo quiero amarte Ella vio mis intenciones, me dijo, no te hagas picante Que lo vivo como vos, creo que ya son bastantes Porque esa negrita no quiere amarme Decir que así que no aguanto más No quiero amarme Decir que así que no aguanto más Esa negrita se me ha empacado no quiere amarme Esa negrita se me ha empacado no quiere amarme Eso Buenas, buenas Vamos Y ese grito de la soltera Vamos Se vieron temazos Que ya lo conocen Y espero que lo canten con huevo Venga maestro Quiero que levante las palmas arriba Si hacemos una foto Los celulares arriba Todo el mundo Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Arriba los celulares Arriba las manos Y hacemos la foto Así nos llevamos el recuerdo Dale, 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 dale Y la palma Y la palma Son las cinco de la mañana Y no he dormido nada Pensando sobre ella Loco voy a parar Él es un único castigo No puede ser el delivio Si ella no espía No viviré en paz No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tus pensamientos Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón No, 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 no ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Ajuda! Pero con vueltita ¿Y quién? ¡Mueltita! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡El grito de las mujeres soleras! Y cortame la música Que lo canta San Miguel ¡Mueltita! ¡Fuero! ¡Fuero! Puede ser con palmas Se llama Puede ser con palmas Una ilusión En tus pensamientos Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y el aplauso para esta banda, che Para nuestros músicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Seguimos con palmas? ¡Dale, dale! ¿Seguimos con palmas? ¡Y ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale a esta mujer que me traicione Ya me te vayan, que me quiten y te aman. Vuelve otra vez, ella me anda fuera de mí. Vuelve otra vez, vuelve a castigarme. Ella se oye el ruido de espíritu. Ella se oye el ruido de espíritu. Ella se oye el mar en mi corazón. Ella no provoca. Vengan, votenme, se oye la llora. Vuelve otra vez, se oye la voz. Vuelve otra vez. Vuelve a castigarme. Ella es una rosa que me huele a fuego Ella es una mancha que no es chula, se lo sufrir Ella me ha robado el corazón Ella me provoca Vení a ver, me perséñame, llorame Ella, ella, ella le piensa Una y otra vez, ella vuelve a mí Una y otra vez, vuelve a casilarme Ella, su rosa de un niño despida Ella es una amante que me ponte a mirar Ella me ha robado el corazón Ella me provoca Vení a ver, me perséñame, llorame Una y otra vez, ella la forma Una y otra vez, vuelve a casilarme Ella es una rosa que me huele a fuego Ella es una mancha que me sube al cielo Ella me ha robado el corazón Ay, no Ella me provoca Vení a ver, me perséñame, llorame No se pique con ella Ella, ella, ella ¡Arrío con esas palmas! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué hacemos, Albert? ¿Nos vamos? ¿Puede ser con palmas? Puede ser con palmas ¿Puede ser? Yo creo que puede ser con palmas ¡Vamos con palmas! ¡Hacemos palmas! ¡Vamos! 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 ¡Arriba San Guillermo! ¡Vamos! ¡Vamos! Como tu cariño, como tú Y dices que ya volvió Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú He besado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ya me dio Nunca temes por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temes por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse ¡Arriba! Ahora sí nos vamos Ahora sí nos vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Un palma! ¡Esa! Para el foco, la Andrea ¡Esa! Llévame Hazme preso en tu jardín Amodérate de mí Para el amanecer Llévame Y quítame esa detención Que me muero por besar a tu pie Llévame Llévame a tu habitación Dame leña en tu rincón Acaríciame Llévame Emborránchame de amor Y se animan a cantar Los dos a Guillermo ¡Fuerte! ¡Aventurera! Bajo el eco de tu risa Lo cabrita ¡Vamos! ¡Aventurera! ¡Aventurera! ¡Déjame ser libre en tu rosa! ¡Guárdame esa! ¡Cuánto tiempo allá! ¡Cuánto tiempo allá! ¡Aventurera! 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 ¡Fíjate! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos juntos sigue, 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 sigue! ¡Con las palmas arriba! ¡Cucha! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Sobre mi almohada Soño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y que me marchara Cuando yo te amaba Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara ¿Cómo dicen? No me entro Que mi corazón se abue Con las manitos arriba Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde No entro ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Nos vamos San Guillermo? ¿Nos vamos? ¿Hay mujeres solteras? Pero atúdenme con un grito Para que les diga, para que les diga ¡El grito de la mujer es un grito! El amor es así, lo sé Es como tu cara en el cielo Algo mágico en el aire, sí ¿Qué más puedo pedir? No sé, si no me parece un sueño Donde siempre soy el dueño No sé si es el amor para mí Pero mi libertad no No la cambiaré, quiero seguir siendo Siempre infiel Y esa Arriba, arriba, arriba Mi destino es volar Y lo sé Soy ave del libre vuelo Un camino que no tiene fin A la hora de amar el sol Y me entrego sin herida Doy el alma, doy la vida Pero al final soy Dios Pero mi libertad No la cambiaré Quiero seguir siendo Siempre infieles Hay que sacarse de casa ¡Brayan! Vení, 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 vení ¡Vamos Brian! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos! 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 ¡Escuchá, escuchá! ¡El grindo de las mujeres! No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callándome sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar Y lo quiero escuchar con huevo Por lo que yo... Puede ser, por favor Por lo que yo... Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así ¿A dónde está la palma? ¿A dónde está la palma? ¿A dónde está la palma? Fiesta Quiero divorciarme para descansar La vida de Casano ya me está cansando Mi suegra no me quiere, me estoy avanzando Que solo un desgraciado comenta a la gente Hombre de mí, ay, con mi suerte Mi actual esposa, no me quiere No sé qué ser, señor abogado Quiero el divorcio, se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Báilalo, báilalo Se acabó